Este 27 de octubre, marca Centro en el Centro, con Ronald Belandia, alcalde. Construyamos un Arauca diferente. Los candidatos a las alcaldías del Partido Centro Democrático en el Departamento de Arauca también tuvieron la oportunidad de intervenir ante el senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Los candidatos a las alcaldías de cada municipio del Departamento de Arauca por el Centro Democrático también tuvieron la oportunidad de dirigirse al máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. El primero en hacerlo fue Ronald Belandia, candidato a la alcaldía de Arauca. Presidente, este es su territorio. Esta Arauca lo ama, lo respeta y lo valora por tanto cariño, tanto amor y tanto aprecio que nos ha dado a los araucanos. Pero hoy aquí, presidente, quiero invitarlo y comprometerlo con los araucanos. Adicional a lo que dijo Luis Emilio, porque estamos ávidos de seguridad, porque nos están quitando los espacios, porque no podemos llegar a muchos sitios, también tenemos unos altos índices de desempleo. Y yo sé que de la mano suya y de la mano del gobierno nacional, que primera vez en la historia de Arauca, 9.6 billones de pesos dejó en el plan de desarrollo para los araucanos. Y yo sé que con su gestión, con su amor por esta tierra, nos va a traer oportunidades. ¿Qué es lo que necesitan los araucanos? Carlos Vargas, candidato a la alcaldía de Puerto Rondón, fue el segundo y donde le reconoció la valentía de llegar a Arauca a pesar de las diferentes amenazas. Quiero agradecerle su valentía con el pueblo araucano, agradecerle que a pesar de las amenazas, usted nos visita y sabemos que contamos con usted. Y ese agradecimiento no solo se lo manifiesta el pueblo araucano, sino toda Colombia en estos días de dificultad, presidente. Dios está con usted y el pueblo colombiano está con usted, presidente. Mi municipio, el municipio de Puerto Rondón, presidente, que en algunas ocasiones usted me decía en el Congreso que había sobrevolado nuestro municipio y estaba a orilla del río Casanare. Le digo, presidente, que tenemos muchas necesidades. ¿Estamos olvidados por el gobierno nacional o estábamos olvidados? Porque en su gobierno, en esos ocho años, presidente, Puerto Rondón mejoró. Y no solamente en seguridad, sino en productividad. En la economía de nosotros, los ganaderos volvieron. Donde usted no hubiera estado, presidente Uribe, en esta historia de la patria, estuviéramos como una Venezuela. Gracias a Dios, lo tuvimos en esta época de la historia de Colombia. El tercero en hacerlo fue John Caicedo Locumí, candidato a la alcaldía de Fortúl, quien le dijo que Fortúl quiere la libertad y un nuevo amanecer. Buenos días, presidente. Muchas gracias a usted por acompañarnos, por venir a esta tierra y devolvernos la esperanza. Soy el candidato del municipio de Fortúl. Represento 26 mil habitantes. 26 mil fortuleños que dicen sí a la libertad. 26 mil fortuleños que quieren un nuevo amanecer, presidente. En días pasados me decía un adulto mayor, Locumí, si usted tiene la oportunidad de hablar con el señor presidente Uribe, dígale que muchas gracias. Que gracias a él, tengo cada mes un poquito que me ayuda a vivir. Pero queremos, presidente, hacer una cobertura mayor en el adulto mayor del municipio de Fortúl. Necesito, señor presidente, placa huella para mi municipio, puentes, carreteras, vivienda. Necesito que las víctimas de mi municipio, que son más de 7 mil, sean bien atendidas, presidente. Somos un municipio residente, que hemos aguantado los debates de las FARC y el ELN. Y yo les hago un llamado a ellos que queremos vivir en paz, que queremos generarles a Fortúl nuevos días de prosperidad, nuevos días de desarrollo. Señor presidente, no tenemos ni un kilómetro de placa huella en la zona rural. La zona rural es una zona, es el municipio más productivo de leche que tiene el departamento de Arauca, presidente. Allá hay un gran potencial de economía y desarrollo. Ayúdenos desde el Congreso de la República a generar esos macroproyectos, ese recurso del orden nacional que ha sido tan esquivo para el municipio de Fortúl. Omar Salcedo, candidato a la alcaldía del municipio de Saravena, dijo que su programa de gobierno implementaría la política social y la seguridad. Hoy los saluda el pueblo raucano, bienvenido a nuestra tierra. Como candidato a la alcaldía del municipio de Saravena, un cordial saludo. Y de la misma forma, tenemos una administración municipal del Centro Democrático. Un cordial saludo, señor presidente. Nosotros venimos fundamentando nuestro programa de gobierno en la política social. La mano firme y el corazón grande. La seguridad democrática con confianza inversionista. La seguridad democrática con cohesión social. La seguridad democrática con inversión en el campo y la ciudad. La seguridad democrática con diálogo social. Señor presidente, hemos venido avanzando poco a poco en el departamento y en el municipio de Saravena. Y en ese gran sentido creemos que vamos a tener un gran triunfo. No solamente en Saravena, sino también en todo el departamento de Arauca. Porque tenemos un gran candidato a la gobernación. ¡Viva Omar Chanchero! ¡Viva! En este momento, nuestro departamento cuenta con una curul en la Cámara de Representantes, José Vicente Carreño. Tenemos un alcalde del municipio de Saravena. Tenemos tres concejales. Pero nosotros creemos que en esta contienda electoral el triunfo del centro democrático va a ser contundente. También el candidato a la alcaldía de Cravo Norte le dio a conocer al senador Álvaro Uribe Vélez la problemática que tiene este municipio. Presidente, presidente Uribe, es un orgullo de verdad de tenerlo aquí acompañándonos. Y agradecerle a la doctora Sireña, a nuestro representante de la Cámara, José Vicente Carreño, a nuestro candidato a la gobernación, Rato, Toro Alto. Señor presidente, le cuento que soy el candidato de Cravo Norte. Y decirle de qué estamos sufriendo nosotros en Cravo Norte es algo ilógico porque luego los males nos aquejan. El sufrimiento de la gente del municipio entero es grande. Necesitamos ayuda para nuestro municipio. Necesitamos salud, necesitamos vías terciarias, señor presidente. Nuestros adultos mayores están sufriendo. Tengo la oportunidad de quejarme en este momento al frente suyo. Comen 20 días al mes, los otros días no comen. Entonces, estoy aquí al frente suyo, presidente, para pedirle en este momento que no nos olvide. Como siempre nos ha tenido presente, gracias a usted, nos cambió la vida. El último en hacerlo fue Juan Carlos Santamaría, candidato a la alcaldía del municipio de Arauquita, quien le dijo que su visita en Arauca le da ánimo a todos los habitantes de esta región del país. Gracias a todos los que han hecho posible este evento. Presidente, su presencia en el departamento de Arauca es un aliciente para todos los que estamos ávidos de seguridad, de libertad y sobre todo de una democracia libre. Conocemos de su arduo trabajo por Colombia, pero sabemos que hubo una falla y esa falla nos llevó a que muchos de nuestros municipios, en el caso de Arauquita, aún todavía el 99.9% de la población de gente buena viva sometida al 0.001 de bandidos que desde el otro lado de Venezuela tratan de amedrantar a la población, no los dejan votar libremente, no permiten que haya libertad. Las vacunas en Arauquita tienen ahogado el comercio, presidente. Allí en este municipio, en frontera con Venezuela, desde allá los bandidos de las FARC y del ELN dan órdenes para afectar la democracia y la libertad de este hermoso pueblo cacautero. Presidente, hay algo muy importante, y yo creo que el que está parado aquí junto a usted y junto al próximo gobernador de los araucanos, junto con la doctora Sirenia y nuestro representante a la Cámara, Miguel Matos, a quien apreciamos mucho y a todo el equipo de Centro Democrático, pueden decirlo que Juan Carlos Santamaría no es el candidato de las FARC y tampoco es el candidato de los helenos. La concentración se realizó en el parqueadero del aeropuerto Santiago Pérez Quirós, donde también les presentaron los candidatos a la asamblea, consejos y ediles del Centro Democrático.